En relación a la situación epidemiológica y como decía la ministra, en Argentina estamos inmersos en una situación regional de un aumento muy importante y rápido del número de casos. Nosotros nos encontramos actualmente atravesando un crecimiento sostenido y muy rápido del número de casos, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en las últimas tres semanas, de una semana a la otra, aumentaban un 5% los casos, después un 11% y en la última semana el aumento de casos fue mayor al 30%, incluso en algunas regiones como el área metropolitana mayor al 40% de aumento de casos en una sola semana. Si consideramos los indicadores que utilizamos nosotros para evaluar y decir que un departamento tiene un alto riesgo epidemiológico, que recordamos que son la incidencia de casos en los últimos 14 días, es decir, el número de casos cada 100.000 habitantes y la razón de casos, es decir, los casos que tuvimos en las últimas dos semanas comparados con los casos en las dos semanas anteriores, que nos da una idea de la velocidad de aumento, apenas hace una semana, un poquito más de una semana, cuando la ministra y el jefe de gabinete dieron la conferencia de prensa, teníamos 48 departamentos con ambos indicadores elevados, lo que indica un alto riesgo epidemiológico, estos 48 departamentos en donde habitan 12 millones de personas, comparados con lo que sucedió hasta este domingo, si solamente unas semanas después el número de departamentos en alto riesgo epidemiológico, es decir, con ambos indicadores elevados, pasó a 85, o sea, de 48 a 85, casi duplicamos el número de departamentos en alto riesgo y de 12 millones de personas viviendo en esos departamentos a 25 millones de personas, realmente en la última semana se ha acelerado muchísimo, por eso es tan importante, como decía la ministra, la implementación de todas las medidas y todos los cuidados en este momento.